Gracias Presidente. Antes de empezar a contabilizar el uso del tiempo quería pedirle a la plenaria con su venia si podemos en una sesión informal de 10 minutos permitirle a 5 jóvenes que han prestado servicio militar campesinos, estudiantes, en fin, que cuenten un poco de su experiencia. Yo creo que aquí han venido y vale la pena que por lo menos tomemos en cuenta ese esfuerzo también de llegar aquí a la plenaria y contar desde su experiencia que es interna al prestar servicio militar. Ahora simplemente para decir lo siguiente, en Colombia hay dos formas de ver lo que está pasando una justificando la acción narcoterrorista de la guerrilla de las FARC argumentando que por la pobreza y la desigualdad durante muchos años hoy tenemos un problema y entonces ese problema lo vamos a solucionar entregándole el país a la guerrilla con lo que han venido pidiendo durante 50 años. La otra visión es la nuestra. Vemos que a pesar que hemos tenido dificultades en Colombia, aquí ha habido una democracia donde además ha sido defendida por las fuerzas militares y de policía. Unas instituciones como el ejército de casi 200 años que no solamente nos enorgullecen, sino que prestan un servicio además muy importante a la comunidad. Porque cuando en una región apartada no se ve el Estado, ahí está el ejército. Ahí está el ejército para prestar educación, para facilitar la posibilidad de llevar a algunas personas al servicio de salud, para arreglar las vías. Sirve además de ejecutor en muchas obras durante muchos años, así lo hemos visto. Entonces al ejército, a las fuerzas militares no le debemos sino respeto. Pero en esa visión inicial que les decía de lo que es la narcoguerrilla terrorista de las FARC, con esa visión entonces le estamos entregando uno a uno las exigencias en La Habana. Una de ellas es desarticular las fuerzas armadas, las fuerzas militares. Una de ellas por supuesto ha sido reducir el ejército y cambiar la doctrina o el rol, como dijo aquí un representante o una representante, el rol de las fuerzas militares y de la policía. Miren lo que es el posconflicto. El posconflicto no es más que una palabra que han utilizado para hacer politiquería, para engañar a los ciudadanos, para tratar de vender una idea que hoy no existe. El posconflicto nos lo mostró el ELN hace dos días. Mataron, masacraron estos bandidos terroristas a los miembros de la fuerza pública. Y el presidente de la república salió a decir ¡Ojo! Señores ELN, así no se fortalecen en la mesa de negociación. ¿Ya para qué? Ya el país perdió. Porque eso fue lo que le mostró cada vez que mataban las FARC a los colombianos. Salía a decir que por eso había que justificar un proceso de paz. El ELN simplemente está siguiendo el mal ejemplo de Juan Manuel Santos. Así que nosotros no podemos permitir, con base en el discurso de la paz, que nosotros perdamos aquí lo que es la seguridad. El ESMAD, que es la primera fuerza, la línea, la línea de fuerza de la policía, que combate la criminalidad en todas partes, por uno, dos o tres casos que existan, además empujados en este caso muchas veces por la misma dificultad que ha generado el mismo Estado. Por ejemplo, cuando se dieron las marchas campesinas, fue porque el Estado no supo responder, el gobierno nacional no supo responder ante lo que estaba sucediendo. Y entonces ponían el ESMAD a frentear y obviamente a presionar a los campesinos si se presentaron algunas dificultades. Ese tipo de acciones no deben ser las que justifican acabar el ESMAD, acabar la policía, cambiar el rol de la policía, o mucho menos cambiar el rol y la doctrina del ejército colombiano. Yo quiero pedirles, por supuesto, todo el reconocimiento de la corporación, del Congreso de la República a nuestras fuerzas armadas y militares, a nuestras fuerzas militares que nos defienden la patria, que además por custodiar unos votos de la democracia vimos cómo masacraron los soldados y por supuesto lo que estamos preocupados es, si se firma un proceso de paz mal firmado, con cero cárcel, con impunidad, con elegibilidad política, lo que vamos a tener es lo que nos mostró ya la ELN, mayor violencia en Colombia. Para mayor violencia nosotros necesitamos tener unas fuerzas militares preparadas, fortalecidas y por supuesto no darle más oportunidad para que los miembros de las FARC y sus voceros, incluso en el Congreso de la República, lleguen a desprestigiar a las instituciones que le han prestado un servicio a la patria tan importante como nuestras fuerzas armadas y de policía. Mil gracias, presidente.